Ahí arriba se pasó, él es Secretario de Interior de la CTA, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines, CETIA, y Presidente del Consorcio de Gestión de Cuarto de la Plata. Se llama Pedro, a ver el apellido, y Vaziesco, ¿puedes hablar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, está bien, Vaziesco. Buen día, Pedro. Bienvenido. Feliz día. Feliz día de la patria. Exactamente, exactamente. Y en este día, mira, tantas cosas que tendríamos que preguntarte, pero siendo el día de la patria, no podemos esquivar el tema. Y bueno, y preguntarte cómo los trabajadores asumen este día y asumen su participación en el proyecto nacional y popular, que es parte de la independencia, ¿no? Claro. No, bueno, por lo menos por lo que nos corresponde a nosotros, en la representación que crecemos, de un espacio, de un sector de los trabajadores, es siempre el compromiso de construir esa segunda independencia, ¿no? La independencia por ahí del punto de vista político, que fue el 9 de julio de 1816, pero siempre la independencia independiente, que es de la soberanía económica, ¿no? Y de construir una patria más justa, más igualitaria. Y bueno, ese es un debate. Y no solo un debate, sino que es una tarea pendiente que nos encuentra por ahí en este momento con un gobierno propio, con un gobierno cercano, con un gobierno al cual somos parte, tratando justamente de poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Que es el desafío, porque obviamente para los trabajadores y el conjunto de la sociedad poder tener un desarrollo autónomo, un plan de crecimiento, un país avanzado en ciencia y tecnología, permitiría resolver las inequidades y las injusticias de una manera mucho más clara, que por ahí los desafíos que estamos enfrentando en el presente, ¿no? Exactamente. Bueno, y el proyecto contrario, el proyecto que quiere la dependencia de la Argentina, el sometimiento, también es un proyecto que ha castigado duramente a los sectores obreros, fundamentalmente con la desaparición tortura en la década de 76, o con la pobreza y la exclusión durante otros gobiernos que aplican al neoliberalismo. Sí, siempre el proyecto de la dependencia tiene admiradores, seguidores, beneficiados, ¿no? Porque esto pasa en todas las épocas, con la diferencia que por ahí 200 años después nos encontramos en un momento en la globalización que permite que un país como la Argentina pueda tener una decisión audaz y avanzar en ese terreno. Y a la vez también nos encontramos con las mismas por ahí circunstancias, o sea, gente que prefiere mantener al rey en su poder y la relación con la metrópoli y no aceptar el desafío de construir algo nuevo y diferente, distinto y que inclusive sea superador. Ese mismo desafío sigue dando vuelta, ¿no? Sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Pedro Basesco, habla Marcela Colcerniani. Feliz Día de la Patria. Estábamos conversando precisamente de este momento, que es un momento bisagra en tiempos de pandemia, la soberanía a 204 años de aquella declaración de la independencia, y a 73 años del 9 de julio de 1947, cuando se declara la independencia económica de nuestro país. Y después todo lo que pasó, como decía Alejandro, la dictadura y todo lo que nos ha vuelto a poner en esta situación. Y vos, vos, sos nada menos que presidente del consorcio de gestión del puerto La Plata. Querría que nos contaras a nuestra audiencia cuál es la importancia central para la gestión comercial y financiera que tiene este importante puerto. Bueno, no, la verdad que estoy tomando conocimiento y un poco ambientándome a lo que tiene que ver con la cuestión de la gestión y los proyectos que pueda estar dando vuelta alrededor del puerto de Ensenada, ¿no? Y la verdad que las posibilidades y el potencial es enorme. Va a estar en un lugar estratégico, está casi al ingreso de la hidrovía. Obviamente, si se pudiera desarrollar e implementar el canal Madalena, dejaríamos depender de pagar tarifas a Uruguay, y eso podría beneficiar el intercambio dentro del país con herramientas propias. Eso también permitiría al puerto La Plata enfrentar la decisión de trabajar con profundidades en sus canales que permitirían el ingreso de barcos de mucho mayor tamaño que los que entran hoy en la hidrovía. También nos ponen el desafío como puerto de discutir junto con otros puertos hermanos en todo el país esta cuestión que tiene que ver con la hidrovía y la licitación de esta que se va a hacer el año próximo, en la cual esa obra no puede ser una obra de infraestructura que solamente realice los trabajos de la retroncal de la vía y no le permita los accesos a los puertos, inclusive a los más pequeños, ¿no? Los puertos chiquitos, que no tienen la posibilidad económica, por ahí los puertos grandes, como el de Buenos Aires, el Sur, La Plata, o los puertos privados, como el que tenía Vicentino, el de Rosario. Entonces ahí hay una discusión muy importante para el fortalecimiento de la hidrovía y del intercambio comercial y la reducción de costos en toda la infraestructura. Hay un desafío muy grande del puerto con la conectividad con el transporte ferroviario y con la autopista. Hoy está claro que una gran parte del comercio, una parte se hace en granel, pero hay otra parte que se hace con contenedores. Hay un desafío pendiente que ya hace varios años en este puerto con respecto a desarrollar el intercambio a través de estos instrumentos, que bueno, hasta ahora, hasta el momento, se ha habido liquidado la posibilidad porque es necesario que llegue una línea naviera, es necesario que se fortalezcan estos puntos de intercambio. Así que hay como una tarea pendiente a desarrollar, importante, y si eso se cumple, entonces sí, el puerto de La Plata en Senada tendría un rol casi, bueno, un rol muy importante en la economía de la provincia de Buenos Aires y también favorecería a otros sectores del país que, bueno, tienen por ahí limitaciones y costos importantes para llegar a los puertos. Fundamentalmente me refiero al centro norte de la provincia, a La Pampa, al sur de Córdoba, a San Luis, Mendoza, toda esa región que se vería muy beneficiado de los productores pudiendo sacar su producción para la exportación a precios más competitivos. Así que en esto hay mucha tarea para hacer. Pedro, y respecto de todo ese tema de la activación del canal Macabalena, ¿se necesita inversión en dólares? ¿Cuál es la situación de nuestro país o de la provincia en relación a la deuda, no? ¿Cómo es esto? No, no, sí, se puede hacer algo. Sí. Sí, como dice, no es una decisión que sube a solamente la provincia, que eso es una decisión a nivel nacional, donde las vías navegables de este tipo son de carácter federal, inclusive internacional, ¿no? O sea, en la hidrovía. Hay que contemplar todas esas cuestiones y son inversiones importantes. Una pregunta, Pedro Guayciesco, una pregunta desde mi ignorancia. Cuando vos hablás de la hidrovía, ¿es esa vía que llega incluso hasta Venezuela, puede ser? No, no, no. ¿Es el río Paraná? Es el río Paraná, Uruguay, el río Paraná-Paraguay, y su saborente, que permite que, bueno, haya una conectividad por la hidrovía, salen no solo los cereales de nuestro país, de Paraguay, de Uruguay también, que son los puertos que están en el lado de Uruguay, sino salen los minerales de Bolivia también, ¿no? Y seriales también de Bolivia y de la zona de Brasil ligado al Mato Grosso, ¿eh? Es una... Había un proyecto de muy orgullo de extender esa hidrovía y, bueno, quedó trunco ahí, me parece. Igual ahora lo importante es que la hidrovía nuestra funcione en base a los intereses nacionales. Hoy está fundamentalmente en base a los intereses de algunas corporaciones que, bueno, obtienen todos los beneficios, o sea que me parece que hay una primera tarea que tiene que ver con la maximizar el potencial que tiene la hidrovía para, bueno, mejorar las posibilidades de la salida del producto y también el ingreso del producto en toda la región, ¿no? Por supuesto, la conectividad con el resto del continente es sumamente importante, pero digo, es como que hoy hay bastantes tareas para hacer, como para que pensemos un poquito. Hoy se gastan casi 160 millones de dólares en pago de peajes y eso va a las cuentas del presupuesto del Tesoro Uruguayo cuando eso podría quedar en manos nuestras oficiales del Canal Magdalena. Después hay un montón de gastos que hacen... Si la hidrovía, por ejemplo, no tiene y no se garantiza en la licitación que los puertos chicos tengan acceso, hay puertos que no pueden hacer el dragado de mantenimiento, entonces no pueden operar. O sea, eso, digamos, para puertos como reconquista, o sea, uno podría pensar, decir, porque... Digo, en estas cosas a veces plantear algunas cosas es sencillo, pero después la práctica es otra, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, puede hacer el puerto de la plaza con el de reconquista, puede hacer un acuerdo para traer carga, hinchatas, containers, subidas en la terminal de la plaza y cerrar al exterior. Ahora, hoy, entrar al puerto de reconquista por las condiciones de dragado no es posible. El concesionario que hace el dragado en la hidrovía, por la licitación, hace la retroncada, asegura que el canal funcione, que tenga el calado necesario, pero no le hace el acceso al puerto de reconquista ni a ningún otro, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a eso. Y hay puertos, pongo este como ejemplo, que no tienen la capacidad de poder, que aparte no tienen carga, y la provincia está en condiciones económicas suficientes, y a nivel nacional hay problemas, de dónde van a sacar los recursos para hacer el dragado. Entonces, esto es parte también de un rediseño de la política que tiene el país, en esta cuestión del uso de las vías navegables, ¿no? Lo mismo que ustedes con el litoral marítimo, o sea, todos decimos y pensamos que decir, bueno, si vamos a conectar Tierra del Fuego con la provincia de Buenos Aires, puede ser a través de cualquier más plaza u otro, eso tendría que ser más barato que el camino. Ahora, ¿esto en la práctica no es así? O sea, hay que instrumentar... Todo un tema muy complejo, pero claramente de soberanía, que hace a la soberanía económica y el desarrollo industrial. Pedro Guayciesco, te agradecemos enormemente estas palabras, lamentablemente escuchaste el top, ya tenemos que entregar el programa, y nos tenemos que despedir desde el equipo del Amor es más fuerte, un agradecimiento por habernos dado esta entrevista. Gracias, no, lo agradecido soy yo. Un abrazo, gracias, Pedro. Te amamos, te amamos para hoy.